Hola chicos soy yo TheBets, que me mandan un nuevo video y esta vez estamos en Simburgia Bueno verán chicos en el ultimo video pues alcanzo la meta de likes y alcanzo la meta de vistas Así que he decidido traer la tercera parte de este mapa de aventuras Que ya saben que es como una especie de sims Y pues bueno, perdón por eso chicos, pero bueno Aquí estamos aquí de nuevo, así que yo creo que lo que vamos a hacer Es pues ver como va avanzando nuestra querida ciudad Como recordarán pues hemos construido varias cosas, hemos construido esta zona residencial Y varias cosas más, también tenemos algunas propiedades que están algo bajitas Que no entiendo muy bien por qué, por ejemplo esta Que está por aquí, tiene muy, muy, no tiene tanto valor Tiene un valor de 4 y no estoy muy seguro de por qué si está al lado de la zona industrial Pero bueno, en fin, lo que vamos a hacer ahora yo diría sería construir Pues bueno, no construir, yo diría que voy a adelantar un poco el tiempo Voy a ponerla en velocidad de Baby Zombie Y pues bueno, voy a esperar a ganarme todo el dinero que pueda Para poder comprar ya la nueva zona Expandir la zona por fin Y pues simplemente construir ya la central eléctrica por aquí lejito Cerca de la ciudad, cerca del trocito de ciudad que tenemos ahí Para poder pues básicamente tener más cosas Vale, nuestro amiguito tiene sueño, pobrecito En fin, este, por cierto voy a explicarles cosas que aprendí Por ejemplo, esta tienda sirve, si tú tienes alguna Alguna parcela abandonada, tú tienes que demolerla Ellos detrecen el valor y todo lo que hay alrededor Vale, aumentamos las monedas y bueno Básicamente lo que les iba a decir chicos es que esta tienda te sirve para darte Como efectos de poción positivas Por ejemplo, vale, no, no, no Esta es la tienda de las camisas, vale De aquí saqué mi camiseta de pechera de diamante Esta tienda es de bikinis, no podemos hacer mucho con él O bueno, no lo he intentado Algunos son para ti, realmente no tienen el precio Pero los tantos las disfrutan Ok, tenemos Golden Age Que no me deja ponérmelo, espera, me voy a quitar la gorrita esta Ay Dios, no, 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 devuélvame mi gorrita de celador Ok, vale, vale, vale Feliz año nuevo Voy a volver esto lento un poco No, 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 gran trabajo Los proyectos son grandes si desbloqueas nuevas habilidades Como viajar rápido a través de la ciudad Vale, eso no sé cómo se desbloquea Pero bueno Esto básicamente sirve pues para tener gafas de broma y otras cosas No es de mucha ayuda Por ejemplo me dieron esto y pues no hace nada Ok, esto es lo que te da efectos de poción aleatorias, vale Por ejemplo ahí me dieron más corazones Y si sigo dándolo, salta, salta Esto me da regeneración, como ven Y básicamente eso es lo que hace cada vez que voy a esta tienda Ok, esto me da cuchara cubiertos Digo, cuchara tenedores y que sirven para eliminar enemigos La verdad no sirven para comer, sirven para eliminar enemigos Aquí tenemos un lugar de comidas que parece más una perrería Pero bueno Habla a los ciudadanos, tocan en sus puertas, en sus residencias Y aprendemos sobre los valores residenciales Ok, esto es la tienda de plomería que te dan cositas de plomero Y a ver, aquí tenemos dulces Que esto no he probado a meter Un chocolate, una de mis cosas favoritas En el mundo, vale Nos dieron chocolate Vamos a probar A ver si me dan algún efecto Creo que no Solo me dice Ok, vale Una moneda que acabo de gastar A lo tanto, muy bien Esto es todo lo que vendría siendo la zona residencial de por acá Así que voy a alentar un poco esto Bueno, no, no No lo voy a alentar porque todavía no me están dando lo que yo quiero Básicamente, voy a usar las opciones de overlay Para ver Qué es lo que es cada propiedad A ver, veamos Ok, vale, vale, vale Las zonas azules son las comerciales Así que yo creo que voy a ir a la otra zona azul Que está como por esta dirección Para ver qué nos venden Y esas cosas, vale Yo creo que sí Iría con mi carrito súper rápido Pero no podemos Vale, aquí tenemos cosas Aquí tenemos una juguetería Vamos a tocar la puerta Todos, nosotros tenemos toda clase de juguetes No cometemos ningún error Orden ahora Y solo podrás pagar con una moneda de oro para ver Orange es mi favorito Veamos, qué nos han dado Una bola de Villa Roja Que funciona como bola de nieve Ok Y pues vale Voy a ver qué más tenemos Ush Perdón, 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 perdón Me teleporté sin querer a A la zona esta Es que hace rato que no juego sin Burbia Y pues No recordaba que hacía cada cosa, vale Lamento eso, chicos En fin Voy a ver el A ver si me deja poner Activar las opciones de Turn Off Overlay Gracias Vale, aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Esta es la tienda de comidas Que ya sabemos que nos dan comida La tienda de cafés no la he probado Nosotros tenemos jugo, café y todas las buenas cosas Y todo eso viene por una moneda de oro Vale Este es mi jugo especial de vacaciones Muy bien Voy a probar esto A ver qué nos da Si nos da algo De momento ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, encima me viene un slime! Espérense Ya me encargo de él Vale, dos slimes ¡Ah! Si tú Asegúrate ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Qué mal momento! Fue para que me vinieran slimes Este lugar hay que clausurarlo El café El café aquí Es malísimo El café aquí Es malísimo ¿Cuánto tiempo le queda? Odio el café Odio el café Y en la vida real También no me gusta tanto el café Lo sé Soy colombiano Y no me gusta el café Pero bueno Son mis gustos Entiéndeme Muy bien Ven a la siguiente noche Buenas noches Inburbia Gracias por escuchar Ok, vale Bueno, vamos a hacer Gracias por escuchar Vale, esta es una estación de radio Que pusieron aquí Interesante Oigan, ¿qué más tenemos por aquí? De momento ¡Uy, uy, 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 chicos, chicos Que ya llegamos a 300 monedas De hecho también llegamos a 3000 subs Eh, hoy acabamos de llegar a eso Muchas gracias chicos De verdad Y pues bueno Vamos a tocar la puerta Voy a volver con los directos pronto Esta es una tienda de frutas Una moneda de oro Te va a dar algo Alguna fruta deliciosa Muy bien Banana Me dieron una banana Banana Eh, ¿por qué se está escuchando como caos y descontrol? Se está escuchando una canción muy extraña Y eso me está preocupando Super Bikinis Hey, ¿qué tal una piscina? Vale, esto Yo ya había Yo ya había entrado aquí Super Bikinis Es verdad Había otra tienda de bikinis Que habíamos puesto por ahí cerca Y esta es la tienda de juguetes Creo que ya vimos todo Bueno, no todo Esta tienda de perritos, ¿no? Eh, deliciosa comida Solo una moneda de oro No pineapple On this baby Disfruta de todo De comer la pizza La city Está asombroso Tú necesitas algo de rápido dinero Entonces ven algo Vale, estas son Son como pequeñas pistas Como pequeñas ¿Cómo se dice? Oh, esta pizza me da fuerza Me voy a comprar otra Me voy a comprar otra, chicos Eh, un hot dog para ti Tú puedes asegurarte que los perros Ok, vale A ver qué nos da esto Creo que esto no me dio nada Ok, vale En fin Tenemos lo de las mascotas Eh, nosotros tenemos Vale, 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 vale Esto es lo de las mascotas De uno que me dieron esto Comida vegana No la he probado Voy a probarla Prueba las deliciosas Carnes veganas Pon la fuerza En tus bolsillos Por una materia de oro Sopa fresca Como huele Huele muy, muy bien Ok, vale Vamos a probar esto Eh, recuerden chicos Que para la segunda parte Pues 100 likes 100 vistas Como siempre Eh, nadie responde Ellos deben de Deben de Odiarte o algo así No estoy muy seguro De que nos están diciendo También hay una casa En un hongo Que bloque En tije Ok, vale Hay una casa en un hongo Pero vale Esto no nos importa ahora Ahora lo que vamos a hacer Yo diría Es por fin construir La nueva zona La zona eléctrica La vamos a construir Por Yo diría que Un poquito muy lejos De esto No tan lejos Pero si algo lejos Yo diría que Donde dejamos la ambulancia Podríamos dejarlo aquí Aquí hay un parqueadero En el sur Pero bueno No importa Eh, vamos a construir La ambulancia aquí Yo diría Voy a poner la ambulancia Bueno, la ambulancia Eh, la zona esta De Poder La planta eléctrica A ver si me deja Aquí no hay poder Tú necesitas construir Una planta de ploder Que pueda llegar a la zona Y asegurarte Que esté dentro A ver, no puedo construir Una zona de energía Dentro de una zona de energía O sea Fuera de una zona de energía No sé si me entienden Pero eso me parece Un poco tonto O sea No sé por qué Supongo que La anterior vez Fue porque Habían vientos Y no sé qué Y eso ayudaba Que hubiera energía Pero bueno Hay que buscar otra zona Para colocar esta cosa Que la verdad Llevo queriéndola Poner desde hace Dos episodios O O bueno Hace dos episodios Que quiero poner esto Desde el inicio De la serie Que quería poner Esta zona eléctrica Pero no me voy a dejar Ponerla Al parecer Si no es por aquí cerca Vale Eh Uy 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 Uf Esa zona residencial Va a estar en graves problemas Muy muy graves problemas Debería demoler el parque Este que construí aquí La verdad Voy a demoler el parque Chicos Lo siento Voy a demoler el parque Porque me está estorbando Y quiero expandir más mi ciudad Lo que pasa Que voy a tener que hacerlo De la manera De una manera Un poco extraña Pero ya que Muy bien Voy a demoler el parque Adiós parque Un placer Haber Visto Maravillas contigo Toda esta cosa Se me va a meter En el basurero Y voy a tener que limpiarlo Después Pero vale Eh Vamos a ver La zona de 300 Vale Listo Ya está construida Ahora Voy a aumentar la velocidad De ABF zombie Otra vez Que tal está usted Al lleno Está muy feliz Está muy feliz Y vamos a ver Como se construye La zona esta De electricidad Muy bien De momento Se está construyendo igual De hecho No sé si está El trinstalito De Lent por ahí Pero bueno Sería bueno saberlo Ah me puedo tocar La puerta aquí Cuidado Eh Alrededor la maquinaria Ok Vale Construido esta Construido esta Y yo creo que No sé si construir otro parque o no Porque es que cuesta El mantenimiento Pero esto Da dinero Da Aumenta mi zona de electricidad Y mira Puedo construir Por aquí Lo que pasa que no voy a construir Por aquí Porque ya descubrimos Que es una mala idea Construir por aquí Uff Yo creo que voy a necesitar Otra zona residencial De momento voy a construir La zona La zona industrial Así que veamos Que puedo comprar 75 Con esto me Con esto no puedo hacer nada Porque No he comprado No he hecho que Que la tienda avance lo suficiente Así que Las tierras De hecho Nos han estado Pidiendo Desde el comienzo De la aventura Desde el comienzo De todo esto Voy a poner esto en bebé zombie Lo siento chicos Eh Pero lo necesito poner Ya que Pues eso Pero desde el inicio De la aventura Nos están diciendo Que si pongo esto En bebé zombie Que no se que Eh Puede causar Desastres Y otras cosas Sin embargo No hemos visto Ni un solo desastre Y no se si a ustedes Les ha salido Algún desastre Jugando este mapa De aventuras Pero de momento A mi no Has subido Ha subido todo un año Para celebrar Tu tienes la habilidad De subirla Eh Vale 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 Hay un montón De logros Que no estoy poniéndole Atención Voy a poner esto En velocidad de panda Y voy a Voy a ver Que es lo que quieren Los del basurero De la ciudad Que de momento De momento La ciudad se está expandiendo Lo que pasa que Que tenía curiosidad Por ver como era Lo del tema De De la Electricidad Y eso Así que nada Pero Voy a subir esto A ver si puedo subirlo Eh Construcción Basurero de la ciudad Esto no lo puedo subir ¿Verdad? Sorry alcalde Tu no tienes los fondos Para crear este gran Este proyecto Eh La información al coste Puede estar cercana Ok vale Veamos si puedo guardar Alguna cosa por aquí Eh Los huevos Estas Estas gafas de sol Que la verdad No quiero Y esto tampoco Aún no he descubierto Que hace esto Pero no hace nada ¿Eh? ¿Cómo te sientes Cuando No hay café? Depresivo Ah vale Esta cosa Me 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 suelta Chistes Eh Cada vez que lo presiono Lo que pasa es que no lo había probado Bien Ok Para esto sirve esto A ver Muéstrame un chiste Muéstrame un chiste En cuanto esto se termine de cargar Por favor No me vas a mostrar chistes Ok Eh Pero los botes son demasiado difíciles de controlar Vale 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 Muy bien Yo creo que mejor Voy a construir parques por aquí Esto ya está en la velocidad Eh De bebé Voy a construir parques Yo creo Por esta zona hay cosas varias Y esta zona la guardo como zona residencial Bueno Zona industrial yo diría Aquí tenemos los parques Parque 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 Aquí va a haber Un parquesino Un parquesino muy bonito Aquí tienes Parquecito Ok Y yo creo que Las zonas industriales Las vamos a ir poniendo alrededor Las zonas de electricidad Y las zonas industriales Las vamos a poner alrededor Y en el centro Y en el centro de Zimburbia Van a estar las zonas residenciales Y las zonas comerciales Básicamente Yo creo que lo voy a hacer así De momento tenemos 59 monedas Así que voy a ver si puedo comprar Bueno Construir una zona residencial Por aquí cerca Lo que pasa que Por aquí es que no me convence mucho Por aquí no es que me convence mucho Pero estas personas necesitan una zona comercial La verdad Así que voy a hacerse las Lo que pasa es que está muy cerca Y esto me molesta Me fastidia mucho que esté tan cerca Me fastidia mucho que esté tan cerca esto Allí está el parque Se supone Y esto también está ahí Y esto le da electricidad A toda esta zona Muy bien Creo que no pasa nada Si construyo aquí Es que pasa algo Porque es que esto está muy cerca Si pasa algo Si pasa algo Y no me gusta que esté tan cerca de esto Muy bien Voy a poner la zona comercial aquí Voy a poner la zona comercial aquí Ponemos esto en velocidad De Zombie Y Que esto ande Que esto ande Que necesito más monedas Para poder construir Ya por fin Las zonas de electricidad Y toda esa cosa Y construir los bosques Y eso Porque necesito Pues fondos Dinero y todo lo demás Todo lo que me venga Me vendría bastante bien La verdad La verdad Yo creo que lo que vamos a hacer Mientras todo eso se construya Y mientras vamos ganando dinero En nuestros bolsillos Va a ser revisar los alrededores Esta es una tienda especial Que puede dejarte cambiar Los diseños de los parques Y poder Vale Vale si la La haya visto Lo que pasa es que no entiendo muy bien Cómo funciona esta tienda Pero vale Muy bien Aquí tenemos Pues la zona O sea Voy a revisar los alrededores Para ver que hay Y si puedo escaparme Hacia los otros Hacia afuera Para revisar Si puedo Solo para hacerlo Solo para hacerlo Mientras todo eso De Zimburbia se construye De hecho No sé si pueda ¿Ustedes creen que puedo Hacerme un survival normal Por aquí? Pues la respuesta es No No puedo romper Ladrillos No me aparecen zombies Pero si puedo Alejarme de Zimburbia Y dejarlos a su suerte Si puedo Eso si lo puedo hacer De hecho mira Se está generando El mapa y todo Y Vale Zimburbia Está lleno de secretos Hay algunas Ah cierto Hay algunas Algunas cosas Vale Vale ¿Cómo se dice? Algunas Misiones secretas Que te dan los ciudadanos Lo que pasa es que No he No he probado A intentar Desbloquear Una misión secreta O una Una aventura secreta Pero vale Debería hacerlo Debería hacerlo De hecho chicos Por cierto Este vacío No me deja No me deja Meterme más allá No lo había probado Antes Y pues lo vengo A probar ahora Yo voy a dejar Que esta tienda Estas cosas Sigan Sigan avanzando Llevamos un año Ya En Zimburbia Y pues Todo va avanzando Todo va avanzando Ok Yo creo que Voy a volver Y voy a intentar Conseguir una de las misiones Aquí ya descubrimos Que solo hay Campos Trigos Y todo lo demás Pero nada Interesante Cuando las parcelas Son destruidas Por desastres Eso cuesta Minero cada vez ¡No! Volcano ¡Ay Dios! Esto es tan Esto es tan lento ¿Verdad? ¿Por qué hay un volcán? ¿Por qué hay un volcán? ¿Por qué me surgió un volcán? Lolazo ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un volcán? ¿Por qué hay un volcán? ¿De dónde salió? Yo no había puesto Vale, 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 vale ¡Eh! 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 ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Esto Esto se me mueve Estamos en la velocidad Ya en la lenta Que lo puse varias veces Ya, ya, ya Lo derribo Lo derribo A ver, a ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Voy a leer ¿Qué pasó aquí? Hay un extraño derrumbe ¿Tú sientes eso? Un volcán salió de fuera del suelo Listo, ya, ya Arreglado Arreglado El primer desastre natural Ya decía yo Cuando iban a aparecer Pero por fin El primer desastre natural Y lo arreglamos Simplemente fue fácil Lo tuve que demoler Y ya está Tenemos 122 monedas Así que yo creo que con eso Ya me alcanza para Colocar la zona esta La zona industrial Y la zona eléctrica Pues está puesta Así que la voy a poner Al ladito de la zona industrial Yo diría Que por poco Casi todo el mundo Se termina muriendo Por quemaduras Tú puedes construir Plantas de poder O será que evolución No, no, no Ya tenemos el basurero Yo creo que lo que voy a hacer Es poner una nueva zona industrial Para dar trabajo Y todo lo demás Y lo vamos a poner En este sector Es que se puede colocar Aquí atrás Así que yo creo que Lo voy a colocar aquí atrás Y creo que esta zona Uff Es que podría No, no, no Zona industrial Zona industrial Zona industrial Que la llevo queriendo Quien sabe cuánto tiempo Y ya está Y la zona residencial Yo creo que voy a buscar Una zona residencial Para estas personas No la voy a colocar Al lado de la central eléctrica Porque la gente No le gusta estar al lado De las zonas industriales Y de las eléctricas Uff Pero por donde me amplio Ese es el problema Ese es el problema Porque voy a necesitar Los parques son Para reducir la polución Y todo lo demás Muy bien Muy bien chicos Yo creo que lo que voy a hacer Es Uff Es que no sabría Aumentar la Velocidad Y Vale, vale La zona comercial está aquí Escape Tu escape Vale, vale, vale Esto es lo que me aumenta La ¿Es en serio? ¿Gas hace esto? Pues vale No me esperaba eso La verdad Ok Lo que voy a hacer chicos Es intentar conseguir Alguna Quest Alguna misión En las zonas residenciales A ver Que la zona residencial Es precisamente esta Según el mapa Así que voy a tocar Las puertas LOL Tiene para Para abrirse Entonces ¿Sabes que puedes comprar Buses especiales En la alcaldía? Ellos van a incrementar Tu velocidad Mientras Vale, vale Tal vez después Ruby Alguien está Sobre el fueso Por una Playknight Yo me rehuso A responder la puerta Sí Vale, a ver si Alguien me da la misión ¿Qué? ¿Dónde estás esperando Alguien? Ruby Alguien está Vale Set you go Answer it Que no entiendo Muy bien Que significa eso Pero vale Pues vale He tocado En todas las puertas Y no me han dado Misiones especiales O al menos No muchas Voy a ir a la segunda Zona residencial Que tenemos por ahí De momento Las zonas Industriales Y Eléctricas Están aumentando Su valor Así que no podemos Quejarnos de eso No podemos Quejarnos de eso Así que todos Estamos bien Hay un montón De opciones Para customizar Todas cortas Ven a verme En la alcaldía Y pregúntame Para ver Las opciones De juego Ok vale Aquí tenemos Más casitas Tú has Visto Es loco Para mí Está roto En dos partes Me pregunto Si puedes Ok creo que Esta es una misión Pero no estoy Ni seguro Si ok 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 Vale Veamos que más Podemos hacer Yo voy a abrir La puerta Pero Te advierto Está tostado Aquí tenemos Una mini piscina Para un aldeano Wow Un tonto Si eso es Eso es lo que significa Me gusta esta puertita La verdad Me causa gracia Es como para estacionar Tus cochecitos Nadie adentro Ok vale Ya tocamos todas las puertas Y nada ha pasado Así que yo creo que voy a usar Mi dinero Que Overton Los ciudadanos Te llenan de basura Y puedes ser vaciadas Una buena oportunidad Para Vale Si eso es justo Lo que iba a hacer De hecho Esto en que Esto en que velocidad Lo había puesto Ya Está puesta en Bebé zombie Ya tenemos para 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 Aumentar la alcaldía Y construir un montón De cosas más Ok Mira Parece infeliz De que tú hayas invertido En su basurero Ahora podemos Arreglar el basurero Y no sé qué más Muy bien Esto se arregla Esto sube Y pues Lo que nos dieron Creo que fueron más Bodegas para guardar cosas Y Pues esto Que es para probar la suerte Eh Estos mini basureros Y otras Y cosas varias más Basura Que no la quiero Vale Vale El basurero Ha evolucionado Ahora tiene más Espacio de almacenamiento Como los teléfonos Y pues bueno Yo creo que lo que voy a hacer Ahora a continuación Va a ser construir ya Diferentes zonas Las zonas Las zonas Industriales Porque hemos Trabajado demasiado En las zonas Residenciales Y necesitamos zonas Industriales Lo siento Así es la vida ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Que tenemos que construir Zonas residenciales Bueno zonas Industriales Mejor dicho Uy tal vez no Debería haber puesto Esta zona residencial Aquí Ay los comercios Se van a bajar Ay los comercios Se van a bajar Por esta estupidez Muy bien Uff Aquí viene Zona industrial Y zona industrial Aunque igual debía haberme La gastado En una zona Creo que debía haberme Gastado esto En una zona Industrial En una zona De electricidad Mejor Hubiera sido Más Más inteligente Uff Uff Si 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 Voy a destruir esto Voy a destruir esto Me arrepiento Rotundamente De haber construido esto Y mucho Me arrepiento Esta para zona Para zona eléctrica Mejor Esto para zona eléctrica Y tal vez debería destruir Esta zona residencial La puse ahorita Pero la quiero destruir Ahora Otra vez Ok Voy a poner esta zona Mmm Voy a poner en estas zonas Bosques Yo creo Y Pues eso Solo voy a poner bosques Nada más Eh Donde están los bosques Aquí está Aquí voy a poner un bosque Me gusta poner bosques Para separar las cosas Así que bosque Aquí tú no tienes suficiente dinero Tengo 6k Ah vale amigo Eh Vale 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 Pues Ni modo Voy a ampliarle la velocidad Uff Eh Ampliamos velocidad Velocidad de 3 Velocidad de puesta En bebé zombie Aumenta 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 Y todo lo demás Muy bien Vamos a ver Que más cosas tenemos Por los alrededores De la ciudad Y Comercial plot Abandonada ¿Qué? Los ciudadanos Con algunas tiendas Sobre el precio Ellos tomaron sus tratos Entonces Ellos costan un montón de dinero A ver A ver ¿Cuál es la zona abandonada? Se supone Es esta Fue porque construí cerca ¿Verdad? ¿Cuál es mi Creo que es esta la zona? A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cuál es la zona Comercial que está Abandonada? Es esta Porque algo me dice Que es esta Voy a Voy a destruirla Voy a intentar tocar La puerta Para ver si Alguien me contesta Nosotros tenemos El cerrado Troop Porque Vale Vale Esta zona Eh Creo que es la Creo que es la Zona abandonada Aunque no estoy seguro Pero vale A ver ¿Cuál es ¿Cuál es mi zona Abandonada? Ah Es esta Es esta Esta es la zona Abandonada No puedo hacer Mucho por ella Pero Voy a usarla Voy a usarla Como árbol No te preocupes No te preocupes Esta zona Debe de estar Costándome Y la voy a poner Como Pues como un Arbolito No Esta era la zona Donde iba a poner Me estoy gastando Mucho dinero A lo tonto Y ya estoy Empezando a tener Problemas Eh Esto evolucionó ¿Cuántas veces Tienes que Estar aquí Mayor? Me pregunto Si vas a Probar Alguna otra Tienda Ah Lo siento Nosotros solo Aceptamos Retreatos Las cuales No existen Aquí Tower De control Oye Oye Pero ¿Y esta persona Por qué Es tan agresiva? Eh Tú tienes A ver ¿Cuál es La zona Abandonada? Porque esa Ya no está Abandonada Les construí un parque Aquí Para que no estuviera Abandonada De hecho el parque Es muy bonito Y hermoso Pero esta no es La zona Abandonada Uy ¿Cuál es la zona Abandonada? Dios Eh No lo entiendo De momento Chicos No lo entiendo De momento Pero vale Hemos avanzado Se supone En la zona Comercial Tenemos esto Nuevo Que es Zombo Cor Feliz de verte Alcalde Vamos a gastar Moneda Solo aceptamos Tarjetas De crédito Eh Y aquí Si me dan Cosas Esto va a sonar ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias En fin No sé por qué Esta zona Está tan Llena De Tarjetas De crédito Pero bueno En fin De avances Y cosas buenas De este episodio Pues vimos Un desastre Natural Que ya me estaba Preguntando ¿Cuándo Iba a salir Un desastre Natural? Que jamás Había salido En todo lo que Llevamos De Zimburbia Y pues bueno Si quieren darme Algún consejo Pues lo agradecería Recuerden que tienen Los miembros Del canal Por ahí El botón De suscripción Y el botón De me gustan Con cualquiera De esos tres botones Apoyan bastante Y pues bueno Eso Eso sería Todo por hoy Chicos Hemos avanzado En nuestra ciudad Aunque ya empezamos A tener Problemitas Con la clasificación De parcelas Y con Zonas abandonadas Que no sé Donde están Pero bueno Están abandonadas Y pues bueno Espero que el video Les haya gustado Si les ha gustado Siempre ponen like Suscríbete Etcétera Etcétera Y nos vemos Y nos vemos En la próxima Adiós Y nos vemos